En el municipio Comalteco están ubicados La María y El Guardián a unos 30 kilómetros de distancia uno de otro. Sus leyendas son parte de la cultura colimense y sin duda tienen unos parajes dignos de admirar. En La María, una vez que llegas, están las riberas de la laguna, hay lugares para acampar, es una zona de esparcimiento muy bonita, los lugares icónicos de Colima. Están más tradicionales y están un poco retirados de la ciudad, pero no tanto como en otras partes de la República en lo que respecta a la cercanía es relativamente cercano. Hay campamentos, hay cabañas, hay toda una gama de oportunidades para la recreación. Los fines de semana siempre están muy llenos de personas, no más que pedir aquí también que se cuide el lugar, que se tire la vacuna en su lugar, que no dejen fugatas prendidas y que cuiden la fauna que habita ahí y la flora también. La historia de una mujer que vivía en las cercanías de la laguna, tenía su rancho, su propiedad, entonces estaba enamorada de un muchacho, un muchacho que la pretendía, que la iba a visitar, entonces una ocasión, antes de casarse, el muchacho se muere en un accidente. Pues la María hace un conjuro delante de la laguna que invoca al diablo, entonces le pide que regrese a su amado, entonces el diablo le concede ese deseo, lo revive, pero a cambio el alma de la muchacha se quedaría para siempre en la laguna. Entonces el diablo le saca el alma a María, que se llamaba así, y la mete al centro de la laguna y la sumerge. Y pues dice en la leyenda que en cierta época del año se escucha que yo era una mujer así en la laguna, entonces se puede ver que flota sobre las aguas. Dicen que también hay un tesoro, eso también se mezcla con la leyenda, son leyendas que como sabemos por su nombre van cambiando de versión, no se agregan cosas y todo redunda en lo cultural. Bueno, el guardián es una leyenda que era un árbol que adoraban los prehispánicos, las gentes que vivían en esos tiempos antiguos, que ya tiene más de mil años se supone. Hay estudios que sí revelan que tiene algunos más de cien, pero que tengan sí tantos tantos, pues no se ha demostrado, pero se dice que es un árbol que abajo de la base, en la tierra donde está sembrado, es un foco tonal. Es un foco tonal, es una zona energética que está como delimitada, está como seleccionada por las personas de antes como un lugar de mucha energía. Entonces, se dice que ese volcán es el que evita que el volcán de Colimaga explosionen muy fuertes y devasten la ciudad como ha pasado en ocasiones pasadas. Está catalogada desde el 2015 me parece, está catalogada como una de las siete maravillas del estado de Colima.